Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy es miércoles 6 de mayo, estamos en un nuevo curso de Yo sigo publicando y hoy nos acompaña mi compañera en Medialad, María Sánchez Fernández, que trabaja con nosotros en Medialad y está llevando allí varios proyectos con Esteban, con Sandra, con Javi. Y nos va a presentar una presentación dedicada a metodologías feministas. La presentación lleva por título Una investigación feminista, cuestiones metodológicas, éticas y epistemológicas. Y bueno, yo creo que con esta presentación y también un poco con todas las compañeras que ya han venido participando estos últimos días, yo creo que María no lo puede decir si ya hemos alcanzado por lo menos la paridad. Estamos cerca de alcanzar la paridad en términos de cursos que hemos dado profesores y también profesoras, porque es verdad que tuvimos una primera fase en la que solo participaba más chicos en los cursos, pero bueno, creo que solo hemos ido arreglando. Y sobre todo hemos ido arreglando por la voluntad que a veces tiene vosotros de participar y de hacer proactiva, de romper un poco esa pequeña brecha que había en Yo sigo publicando. Bueno, creo que María ha licenciado también en ciencias políticas y de administración y ha hecho el máster en un mundo, ¿no? Que quizás es uno de los más, el de GEMA, ¿no? Si no me equivoco, ¿no María? Sí, el GEMA. Que yo creo que es uno de los másteres más prestigiosos que tiene la universidad de Granada y de los másteres más grandes. Vamos a ver si este tipo lo puedo callar yo. Bueno, pues sin más, oye María, muchas gracias por participar, muchas gracias por animarte y... Estás más nerviosa, aquí sabes que ya me has visto a mí como doy los cursos que tampoco me los preparo mucho. Hay un poco relajarte y contarnos todo lo que sabes que seguro que está muy interesante. Muchísimas gracias por participar y te doy la palabra. A ver. No sé si estoy compartiendo pantalla. Todavía no, todavía no. Volver a mostrar, déjame. Vale, un segundo. Ya debéis... Ah, me voy a empezar a compartir, ¿vale? Vale, bueno, Dani, pues muchas gracias por la presentación y el consejo, que yo creo que más que sigo publicando, yo tendría que llamarlo Empieza Pública. Además, tengo que deciros a todos que, bueno, algunos ya lo habréis escuchado, que se me ha ido la luz hace un rato, así que esto se le añade a los nervios. Además, ya he estado algunas veces, ya he tratado algunas veces este tema concreto en algunos congresos, algunas charlas, pero la verdad es que no... Nunca con tanta extensión, ¿no? Siempre 20 minutitos máximo. De todas maneras, tampoco sé muy bien cuánto me va a llevar, porque no he podido ensayarlo en voz alta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también he previsto dejar un tiempo por si tenéis alguna pregunta y comentario. Además, como ha dicho Dani, yo vengo de Ciencias Políticas, luego hizo el Master Gema, mi TFM tiene una fuerte influencia sociológica. Entonces, bueno, me sitúo ahí a la hora de hablar de metodología. No es que solo vaya a abordar eso, pero al final es un poco mi bagaje, viendo que hay aquí tantas personas, probablemente de disciplinas tan diversas. Si después hay algunos comentarios sobre estas cuestiones metodológicas o la investigación feminista en áreas que a priori pueden parecer, no sé, que no tiene cabida esa perspectiva de género, pues me encantaría escucharlas. Lo que voy a abordar, como he ido hilando esto, es en un primer momento hablar de las pretensiones del positivismo ilustrado, ¿no? A fin de, bueno, desvelar un poco los sesgos androcéntricos que han venido ya estudiando muchas teóricas feministas. Y bueno, esos serían como los tres primeros bloques y después pasaríamos a las respuestas que ha dado el feminismo, ¿no? A esta manera de elaborar el conocimiento, tanto a nivel metodológico como epistemológico, ¿no? Porque al final el positivismo no es solo qué métodos usamos, sino también cómo y en base a qué preguntas. Y bueno, pues dentro de respuestas feministas, unas primeras aproximaciones. Hay que tener en cuenta que, bueno, todos estos debates surgen alrededor de los años 70, más o menos del siglo XX. O sea, es una rama que ha sido bastante incipiente. Hay, dentro de eso, yo he diferenciado, y esto es un poco artificioso, la, bueno, la standpoint theory, la teoría del punto de vista, que es bastante, eso sí está bastante reconocido. Y bueno, luego la crítica que hace Donna Haraway. Y ya por último, quiero abordar, bueno, quiero, digamos, concentrar un poco todas esas críticas y ver en qué se traduce en la práctica este investigar feminista, ¿no? Y para ello voy a intentar intercalar ahí mi propia experiencia investigadora, que como ya digo, es corta y escasa. Y finalmente terminar con algunos consejos prácticos que pienso que a lo mejor de cara, vamos, no sé, realmente no sé quién es el público aquí, no sé de qué disciplinas venís ni qué bagaje tenéis, ¿no? Pero quise circular este curso a través del Master Gema para las alumnas que estuvieran haciendo ahora mismo sus TCM, y no sé si habrá alguna por aquí, y bueno, pues algunos consejos prácticos que me sirvieron, que me sirvieron a mí para elaborar mi investigación. Bueno, la metodología y la epistemología feminista surgen, como ya he dicho, a una crítica al positivismo ilustrado de Occidente, surgido en Occidente, digamos, extrapolado al resto del mundo mediante colonialismo y lo que la epistemología del Subán llama también colonialismo epistémico. Esto igual es un poco básico, ¿no? Pero al fin las características por las que se define el positivismo y que han criticado las feministas, en un primer momento, que es posible alcanzar un conocimiento objetivo de los fenómenos estudiados, tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales, la idea de que ese conocimiento tiene que ser de aplicación universal, por lo tanto no valen las parcialidades, también que la ciencia y el conocimiento científico es neutro y está libre de valores y en ese sentido que existe una realidad que ya está dada, que tiene un significado propio y que el deber de la investigación y de los investigadores es descubrirla, ¿no? Entonces el conocimiento, en este sentido, desde el positivismo, se concibe como una especie de metal, me gusta mucho la metáfora del minero que dice, bueno, eso, que el conocimiento se concibe como un metal que está ahí a descubrir, a desenterrar y que el investigador lo que tiene que hacer es descontaminarlo, ¿no? ¿Descontaminarlo de qué? Pues de las emociones, relación con la objetividad, también de las interpretaciones subjetivas, que, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales y con métodos como las entrevistas, por ejemplo, que es lo que yo más he abordado. Esas interpretaciones subjetivas que los propios participantes hacen de su experiencia, ¿no? Al final el investigador tiene que depurarlas de todas esas interpretaciones, esas lecturas y quedarse con lo general, con lo aplicable universalmente. Y en ese sentido, los investigadores se ven vestidos con un... Inbuidos con una... Con un aura de autoridad a veces poco cuestionada, ¿no? Siendo estas las características del positivismo, os podéis imaginar que los métodos que se han primado normalmente han sido los métodos cuantitativos y estadísticos, porque, bueno, al final las matemáticas y reducirlo todo a números parece que ofrece un lenguaje aséptico, ¿no? Y objetivo y neutral que traduce la realidad. La primera pregunta aquí sería si realmente es tan neutral. He querido incluir aquí algunas citas de célebres pensadores ilustrados. Por ejemplo, Comte, que es padre de la sociología científica y del positivismo, ¿no? Y las perspectivas que tienen sobre las mujeres, por ejemplo, que es el tema que nos ocupa. Por ejemplo, aquí Comte dice que es incontestable que las mujeres son superiores en cuanto a simpatía y sociabilidad y sin embargo son inferiores que los hombres en inteligencia y razón. Aquí quiero destacar también decir que el positivismo en tanto que epistemología y teoría del conocimiento que trata de dar respuesta a cuestiones como qué se puede conocer, en qué consiste un conocimiento válido y sobre todo quién puede ser sujeto o conocedor, quién puede conocer, en tanto que epistemología, como digo, también se aplica a las ciencias sociales. Y bueno, y frente a quién puede conocer está claro que esta gente consideraba que las mujeres no son sujetos con nocentes, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos a Rousseau, otro célebre teórico del Estado contra actualista y también teórico de la educación que sobre la educación de las mujeres decía que debía girar en torno a los hombres y gustarles y serles de utilidad y vamos, básicamente hacerle la vida agradable a ellos. Otro gran pensador, Schopenhauer, bueno, creo que, no sé si estáis leyendo, pero creo que las palabras sobran, dice, solo infundiéndoles temor pueden mantenerse a las mujeres dentro de los límites de la razón. Necesitamos el control, necesitamos que nos constriñan dentro de una razón, que de una razón además definida desde fuera, definida como masculina, para, bueno, que, y de otros modos, nuestra naturaleza es tríbola, es infantil, es corta de mira, por eso somos muy aptas para lo que tradicionalmente han sido las profesiones dedicadas a los cuidados y feminizadas, ¿no?, como es la instrucción, la educación, la enfermería, que no la medicina, y bueno, esto parece que es cosa del pasado, ¿no?, son gente que vivió en el siglo XVIII, XIX, he querido traer aquí al famoso Sigmund Freud con su teoría sobre la envidia del pene, ya sabéis, Freud, padre del psicoanálisis, decía que las niñas, en cuanto descubriamos las diferencias anatómicas frente a los niños, sentíamos una especie de complejo de castración, una envidia del pene, ¿no?, que al final podía tomar varias derivas sublimándose o patologizándose en forma de, pues bueno, las histerias y todo esto, ¿no?, y sublimándose, pues, en un, digamos, deseo del coito, como si al final la homosexualidad ni siquiera existiese, ¿no? Aparte del satisfayer, a otras teóricas feministas le han contestado a Freud, ¿no?, por ejemplo, Clara Thompson reelaboró un poco la teoría esta de la envidia del pene diciendo que esa envidia es social y tiene más que ver con la dominación masculina, ¿no?, la envidia o el deseo que podemos sentir de la posición social que ocupan los hombres que al final es de dominación mientras que la nuestra es de subordinación. Otras teóricas han sido Lucy Grigaray, Julia Cristeva, Elen Cisux, o como se diga en francés. Pero bueno, las mujeres no han sido las únicas, digamos, no quiero decir víctimas, pero ahora no me sale otra palabra, no han sido las únicas afectadas por el positivismo, ¿no? En esta obsesión positivista de medirlo todo y objetivar todo y medir la realidad, se dieron ciencias que hoy están desacreditadas, ¿no?, como son la fisionomía y la frenología. La fisionomía es la idea de que el estudio de la apariencia externa de una persona, especialmente de los rasgos faciales, a través de esos rasgos, digo, puede conocerse el carácter o la personalidad, incluso el futuro, ¿no? Aquí pongo una imagen de criminal, por ejemplo, aquí hay una fotografía que según estos rasgos físicos denota a una persona que puede llegar a ser un criminal. no sé si reconocéis la otra imagen de la película Django de Tarantino en la que Leonardo DiCaprio hablando, ¿no?, del tema de la esclavitud y tal, saca un cráneo porque al final la otra parte que en verdad ilustra mejor esta imagen es la otra ciencia, la frenología, que es una teoría médica que conquistó el siglo XIX, según la cual cada instinto o facultad mental radica en una parte del cráneo que además se manifiesta mediante las protuberancias y entonces de nuevo puedes averiguar un poco las características de la persona. En esta escena de hecho creo que decía como que el cráneo de las personas negras evidenciaba que estaban hechas para la obediencia. No sé si era así el guión. Bueno, como digo todas estas interpretaciones a día de hoy están ampliamente desacreditadas aunque en su día fueron ciencia pura ¿no? Lo que vengo a decir con esto es cómo tenemos que cuestionar también el conocimiento científico incluso de hoy en día que también es contextual no tenemos el por qué pensar que antes se tenían unos secos que ahora estamos inmunes a ellos ¿no? De hecho tenemos aquí un ejemplo del candidato de Ciudadanos en las elecciones municipales en la última Luis Salvador que por lo visto pues presentó se presentó al electorado con un análisis eso frenológico de legitimando ¿no? su candidatura y su buena disposición para el buen gobierno de la ciudad bueno en este sentido como digo el positivismo ha tenido una cierta tendencia pues machista racista colonizadora pero no quiero tampoco que esto se torne en un mira que malo lo que han dicho de nosotras y mira nosotras pobreticas ¿no? el androcentrismo en la ciencia al final es algo más porque al final si no también se podría decir bueno esta gente tenía sus propios secos tenían su propio su propio machismo implícito ¿no? y a día de hoy la ciencia o la manera de hacer ciencia o la manera de llegar al conocimiento no tiene el porqué cuestionarse siempre que lleguemos a eliminar de nosotros mismos esos prejuicios entonces quería comentar aquí de qué manera es androcéntrico el conocimiento yo digo que esto a lo mejor para algunas personas que estáis aquí puede parecer básico pero yo cuando empecé mis estudios de género o quizás no los estudios pero cuando empecé a tener una conciencia feminista y empecé a indagar me parecía que muchas de estas cosas se daban como supuestas ¿no? y en base a eso se construía la teoría pero yo necesitaba un poco entender más o más en detalle cómo se materializaba el androcentrismo en el conocimiento entonces aparte de de la exclusión sistemática de las mujeres como sujetos de conocimiento como hemos visto que no solo se les ha atachado de irracionales incapaces de tener un conocimiento científico también los roles a los que se les ha relegado ¿no? o cuestiones como como que no se les haya dejado acceder a las universidades o que una vez dentro de las universidades se haya invisibilizado completamente su trabajo como es el caso de Rosalind Franklin también descubridora de la doble hélice del ADN adivinad quién se llevó quién se llevó el premio Nobel fueron sus compañeros claro varones otro ejemplo de invisibilización no sé si habrá algún científico astrofísico por aquí pero bueno la clasificación espectral o astrofísica perdón la clasificación espectral de las estrellas se denominaba clasificación Morgan Kennan cuando eso son solo dos de las tres personas que estuvieron en la investigación la tercera es mujer y además esto sin mencionar como la clasificación espectral de las estrellas bebe de una tesis doctoral fundamental en este campo de Cecilia Paine sobre sobre los compuestos de hidrógeno sobre las estrellas como compuestos de hidrógeno pero bueno aparte de esto los roles la que no se haya dejado entrar a las mujeres lo que se ha dicho de ellas hay otras maneras un poco más sutiles digamos de que evidencian este seco androcéntrico por ejemplo qué preguntas preguntamos a los problemas de quién se está intentando dar respuesta porque al final las preguntas que se plantean como objeto de investigación de la vida social y también del mundo natural son aquellas que han resultado problemáticas desde un punto de vista de los hombres y cuando aquí cuando hablo de hombres quiero hablar bueno de un punto de vista masculino además en intersección con otros ejes de dominación ¿no? como puede ser la clase como puede ser la raza como puede ser incluso las capacidades y como digo sin embargo no al menos en primera instancia no se ha dado respuesta no se han planteado preguntas que puedan incumbir a las mujeres por ejemplo esto en anatomía y en medicina se ve mucho ¿no? ¿en qué año se descubrió el clítoris? o ¿por qué se sigue pensando que los primeros signos de un infarto es como un hormigueo en el brazo izquierdo cuando eso solo le sucede a los hombres ¿no? es muy interesante ese ejemplo porque al final los hombres tienen normalmente más opciones más probabilidades de sufrir un infarto sin embargo las mujeres tienen más probabilidades de morir frente a un infarto porque los síntomas son otros no se conocen ellas no lo reconocen es como una especie de presión en el estómago en la cabeza tú vas al médico después de haberte tirado todo el día por ahí con esa sensación y lo que te dicen es tómate un lesatín tienes ansiedad a esto es a lo que me refiero con los secos androcéntricos ¿no? por otra bueno y aquí como dice Sandra Harding que me parece brillante esta reflexión es que no hay un problema sin una persona no hay un problema o una respuesta o una pregunta de investigación sin una persona a quien incumba ese problema ¿no? en ese sentido esto de las aplicaciones universales de la ciencia queda un poco en entredicho el siguiente punto es que categoría consideramos relevante a la hora de estudiar la realidad una crítica que por ejemplo que se le ha hecho a la historia es que al final es estudiada en base a la guerra en base a movimientos políticos en fin otras categorías en las que ellos han sido normalmente los protagonistas y que veremos más adelante como bueno hasta qué punto tiene esto una cierta implicación ¿no? y luego por último ¿qué es lo que se considera un conocimiento válido? ¿es conocimiento válido la subjetividad? aquí las feministas han defendido que lo que se considera conocimiento válido está normalmente ligado a valores tradicionalmente asignados a los hombres ¿no? por eso la objetividad la neutralidad la negación de las emociones la abstracción la autoridad el poder de definición sobre lo otro y la jerarquía y como digo a veces necesitamos ver uy perdón ver ejemplos ¿no? para que esto no parezca simplemente como un discurso que dicen las feministas estos fragmentos los he sacado de un artículo de Anne Oakley Interviewing Women y son son fragmentos que ella misma sacaba de manuales de metodología sobre entrevistas entonces vemos qué es lo que consideran aquí que es una buena entrevista qué conocimiento es válido a través de la entrevista y cuál es no por ejemplo que la primera en el primer fragmento dice que la entrevista es una herramienta de información de recolección de información y que hay que y que hay que aplicarla de manera que se minimice lo local lo concreto y lo inmediato incluyendo las personalidades de las de los participantes y las participantes ¿no? y que al fin y al cabo es deshumanizar a las personas que forman parte de nuestro estudio y mantener en este sentido pues lo general lo que es demostrable lo que se puede aplicar a todos los contextos de manera temporal como digo y y y descontextualizada por otra parte se sugiere que el entrevistador tenga una actitud fría ¿no? que no sea demasiado cercano porque a pesar de que en el entorno de la entrevista tienes que sobre todo en el de una entrevista que va a ser de preguntas abiertas digamos esto no se trata de ir a la calle con un cuestionario y aplicarlo cara a cara ¿no? preguntas abiertas semiestructuradas y demás hay que crear un marco sobre todo cuando estás preguntando por experiencias más o menos personales que creas como un cierto marco de confianza sin embargo los manuales desde este androcentrismo recomiendan que no se sea demasiado friendly demasiado cercano ¿no? de hecho en el fragmento este llega a decir que que el entrevistador es un profesional y que tiene que hacerse respetar como tal me pregunto ¿qué significará hacerse respetar? que en un contexto de la entrevista práctico ¿cómo te hace respetar? de hecho en otros en otros sitios se dice que los resultados que tienen aquellos entrevistadores que se muestran en un poco más cercanos son menos satisfactorios ¿no? como si al final eso no los resultados no dependieran de las respuestas sino que tú estuvieras introduciendo tu propio seco por tratar a las personas con lo que yo creo que es más bien humanidad y lo que decía antes de que al final el investigador parece reforzado ¿no? por una autoridad incuestionable tenemos otro ejemplo aquí en el que dice que normalmente los participantes no saben qué es lo que creen que son inmaduros y que no conocen su verdadero yo y por tanto el investigador es el que tiene como decíamos antes que descontaminar esa información que nos que nos ofrecen entonces al final lo que se presenta en estos libros de texto es que la entrevista correctamente aplicada es aquella que se adhiere a los valores de objetividad distanciamiento emocional la jerarquía y la autoridad que es una polaridad esta de la entrevista correctamente aplicada y la entrevista incorrectamente aplicada es una polaridad en la que resuenan mucho los estereotipos clásicos de género ¿no? o sea mientras las mujeres se caracterizan por ser sensibles intuitivas incapaces de mantener la objetividad y el distanciamiento emocional y además orientadas a mantener las relaciones sociales para los hombres sin embargo las relaciones tienen una concepción más bien instrumental para sus propios fines que al final es lo que vemos en estos protocolos bueno entonces que la entrevista los métodos son machistas per se se puede decir que se puede afirmar eso sin ningún problema y por y extendiendo el argumento se puede decir que exista un método distintivamente feminista pues mira yo aquí me imagino a las entrevistas y a los cuestionarios diciendo ni machismo ni feminismo y al final es verdad aquí aquí este argumento tan manido es verdad los métodos en sí mismos no tienen ninguna ideología ¿no? de hecho una de las primeras respuestas feministas hacia cómo eliminar el seco androcéntrico en la ciencia se orientaba a reivindicar la objetividad de estos métodos y decir que simplemente si hay algún seco machista es porque no se han aplicado correctamente bueno sí y no sí y no porque bueno sí y no no sí pero al final es que el método no es lo único que importa en una investigación y aquí Sandra Jardín hace una Sandra Jardín y muchas otras hacen una distinción fundamental entre método como técnica tipo entrevista cuestionario grupo de discusión y metodología ¿no? entendiendo por metodología el cómo se aplican en qué epistemología en qué asunciones te arraigas qué es lo que pregunta estas cuestiones ¿no? Las feministas en el en un intento ya digo de de depurar los secos androcéntricos de la ciencia ensayaron primeramente como tres estrategias que se pueden englobar bajo bueno el añadir mujeres se pueden englobar bajo ese título ¿no? o ese rótulo y aquí sigo muy de cerca a Sandra Jardín en la crítica porque bueno una de las primeras estrategias fue la de recuperar y poner en valor las investigaciones hechas por mujeres aquí la limitación principal sobre todo en esta época en la que se escribe estamos hablando de un texto de 1987 es que sí es importante pero las mujeres que llegaron a acceder a la academia a la ciencia y a las ciencias sociales ya sufrieron muchas presiones y muchas trabas para llegar ahí como para además exigirles que sus estudios no comulguen con los valores de sus colegas como para exigirles encima que rompan los esquemas en este sentido hay muchos estudios hechos por mujeres que pueden seguir reproduciendo estos esquemas estos esquemas androcéntricos en segundo lugar examinar las mujeres las contribuciones de las mujeres a la esfera pública pero en tanto que la esfera pública ha sido siempre una cuestión de hombres volvemos a lo que decíamos antes ¿qué categoría vamos a considerar importante? ¿basta con estudiar simplemente las aportaciones de las mujeres al mundo de los hombres? esto implica y se sugiere falsamente que el mundo social está delimitado por aquellos temas que los incumben a ellos que los hombres consideran importantes y por otra parte invisibiliza las contribuciones que las mujeres han hecho a sus propios temas como ellas han significado sus propias prácticas y qué implicaciones macro también ha tenido eso por ejemplo aquí podríamos este enfoque el estudiar solo las contribuciones de las mujeres a la historia de los hombres nos podría llevar a hablar pues de mujeres guerrilleras y déjate considerar como a lo mejor unas determinadas concepciones culturales de la maternidad han influido en movimientos pacifistas de mujeres que no quieren perder a su familia en la guerra y que luego han tenido un importantísimo un importantísimo impacto en el transcurso de la historia y por último también se advierte que no se debe de caer en lo que Harding llama victimología es decir al final estudiar a las mujeres simplemente como víctimas de la dominación masculina en crímenes contra las mujeres por el maltrato la violencia de género las violaciones de guerra es importante visibilizar esto pero también tenemos que buscar aquellos espacios y aquellas prácticas de resistencia que han ofrecido las mujeres porque al final si no estamos reforzando el propio discurso patriarcal que al final las mujeres son la clase oprimida que no han sido capaces de ser agentes sociales efectivos ni de construir sus propias narrativas y así de esta manera totalizamos de alguna manera el totalizamos el dominio de los hombres sobre las mujeres y el poder y como digo no damos pie a considerar otros espacios de resistencia y reapropiaciones de otras prácticas que igual al principio nos parecen sumamente machistas por ejemplo la cocina la cocina como espacio ¿es un símbolo de la relegación de las mujeres a los roles de cuidado y tradicionales? sí ahora ¿qué no se ha dado en las cocinas? ¿qué conversaciones no han tenido las mujeres entre ellas fuera de la visión o el oído en este caso de los hombres? ¿qué se ha gestado ahí? ¿qué se ha germinado? aquí se me viene mucho a la cabeza el libro de como agua para chocolate pero también en los conventos parece que las monjas han sido son de eso pues conservadoras que se subyugan al poder patriarcal además eclesiástico y sin embargo han sido grandes estudiosas de la época había muchas mujeres que no querían casarse y se metían a monjas nada más que por mantener su libertad a esto es a lo que me refiero a buscar esos espacios a buscar esos entresijos del poder en los que las mujeres han podido contestar ¿no? a este poder patriarcal como adelantaba en el índice una de las grandes grandes bloques teóricos en cuanto a metodología y epistemología feminista es la teoría del punto de vista el standpoint theory y aquí en el que se incluye Sandra Harding y he querido incluir también fotografías de estas mujeres por bueno pues por ponerle cara a las teorías ¿no? por esto de humanizar un poco las investigaciones y sabéis que vienen de sitio y bueno también porque como diré como ahora veré veremos esta teoría se le ha criticado un poco ser esencialista y antes de buscar la fotografía de Sandra Harding para esta presentación yo me la estaba imaginando un poco como una Lidia Falcón entonces me sorprendió verla así y quise ya buscar a las otras ¿no? lo que son los esquemas Sandra Harding y Lidia Falcón bueno ¿en qué consiste esto de de la teoría del punto de vista? digamos que bueno estos son los cuatro preceptos así como muy resumidamente en primer lugar se parte de una concepción del conocimiento que siempre está socialmente situado ¿qué significa esto? en tanto que el conocimiento siempre tiene un sujeto siempre parte de una posición social de la que ellas dicen no te puedes desprender nunca completamente básicamente no vemos la realidad como es sino como somos y esto se ve muy claro por ejemplo cuando hablamos de pues de lo que Jorge Richman desde desde la filosofía moral y la ética animal llama antropocentrismo epistémico ¿no? que al final es que tenemos unos esquemas sensoriales unas estructuras neuronales de nuestra propia especie que introducen un sé con el conocimiento que podemos llegar a adquirir ¿no? también nuestros conocimientos técnicos o el estado de la técnica en el momento en el que desarrollamos nuestras investigaciones pero también nuestros propios esquemas nuestros propios valores sociales el género el género que nos atraviesa y esto no es simplemente como ya vengo diciendo una cuestión de ser capaz o no de desprenderte de tus propias opiniones personales y no volcarlas en la en la investigación es también como decimos ¿qué preguntas hacemos? ¿para quién las hacemos? ¿qué categorías de análisis usamos? en este sentido estas teóricas dicen que los grupos oprimidos gozan de un privilegio epistémico gozan de un punto de vista que les permite analizar la realidad de una manera privilegiada más realista en tanto que bueno para empezar esto se ve muy claro con el ejemplo del pez o sea no recuerdo bien donde lo leí pero decía no sé quién descubrió el agua pero seguro que no fue un pez ¿no? en ese sentido cuando tú sufres una injusticia eres más consciente de lo que sufres pero además hablan de una especie de de doble conciencia por ejemplo en el caso el outsider within el outsider dentro como por ejemplo en el caso de mujeres académicas negras ¿no? tienen la perspectiva de ser mujeres la perspectiva de ser académicas que sería una posición digamos privilegiada y también la perspectiva de ser negra y como al final esto les permite tener un punto de vista de cada una de esas posiciones que ocupan y en ese sentido ser más objetiva a nivel metodológico esto de decir las mujeres o las mujeres por ser mujeres tenemos un conocimiento un entendimiento del mundo de las mujeres privilegiado en cuestiones metodológicas se traduce en que por ejemplo en el marco de una entrevista va a ser mucho más fácil crear un marco de entendimiento un marco de confianza un marco al final que te permita acceder a los mundos interiores de de las mujeres que forman parte de este estudio las críticas a esta a esta perspectiva el relativismo lo que decía de que al final eres mujer negra académica y tienes todos esos puntos de vista al final pues suena un poco a relativismo estar en todos los sitios sin llegar a estar realmente en uno también se le ha acusado de esencialismo en tanto que dices que los grupos oprimidos tienen uno en base a su sus experiencias compartidas pueden llevar a tener un conocimiento que nadie más puede como si no hubiese experiencias diversas dentro de esos propios grupos y luego también la falacia del acceso fácil que es algo que yo en mi investigación bueno me repercutió mucho y que tenemos algunos ejemplos de Diane Ray por ejemplo la falacia del acceso fácil Catherine Riesman que dice qué pasa cuando el género no es suficiente o incluso mujeres racializadas como BQBets que también dice qué pasa cuando ser negra no es suficiente para entrar en los mundos de esas comunidades en las que investigas ¿no? qué pasa cuando al final esas propias comunidades te ven como una una outsider luego al final de la presentación he puesto mi correo electrónico si alguien quiere lo puede apuntar me puede escribir y os puedo pasar mi lista bibliográfica que utilice para cuestiones metodológicas en el DCM digo porque como he mencionado aquí tres artículos que no aparecen si queréis me podéis escribir el propósito de las perspectivas ah bueno quería explicar el meme este que he hecho porque al final me hacía mucha gracia conforme iba leyendo ¿no? quién pertenecía a qué teoría las críticas que se le hacían parecía que a las feministas las feministas dentro de la teoría del punto de vista criticaban la posmodernidad pero sin embargo luego las críticas que se le hacían a ellas era que eran demasiado postmodernas luego encontré artículos postmodernos diciendo que tanto ella como esta señora Sandra Donna Haraway perdón también lo eran y bueno decir que a todas las perspectivas anteriores en un primer momento yo creo que luego me parece recordar que Sandra Harding rectificó tras todos los debates que hubo Sandra Harding como digo llamaba a estas perspectivas la ciencia del suceso que es algo que esta teórica que es bióloga Donna Haraway no he podido resistirme a poner esa foto suya criticó mucho porque parece que al final lo que buscaban estas perspectivas desde el punto de vista era sustituir un sujeto por otro sin cuestionar o digamos elaborar un nuevo dogma de la objetividad sin llegar a cuestionar los valores que subyacen en ese sentido ella dice que las feministas no necesitan una doctrina de la objetividad que prometa trascendencia y que se torne irrastreable ¿no? porque también dice que el privilegio epistémico de los grupos oprimidos lo que Estela Sandoval llamaba la metodología de la oprimida es en cierto sentido irresponsable ¿por qué? porque para empezar se centra en la identidad y a ti el ser mujer negra no te aporta automáticamente una conciencia de las opresiones sino que llegas a ella mediante una reflexión una reflexión que por otra parte ¿por qué no iban a poder ser capaces otros sujetos no pertenecientes a ese grupo ¿no? y luego también irresponsable en el sentido de que se establece un dominio en el que solo las personas de estos grupos pertenecientes a estos grupos pueden ser sujetos de conocimiento Donna Haroway pretende que los investigadores las investigaciones que se hacen siempre estén abiertas a escrutinio en todas sus fases y al final decir que tienes acceso a un conocimiento solo por tu identidad bueno en ese sentido es irresponsable no se te puede no se te puede no se puede verificar ni contrastar lo que estás diciendo con esa afirmación ¿no? además también asume esto asume que las posiciones de los grupos oprimidos son inocentes que no hay otros ejes de control o de poder que ejercen sobre sí mismos sobre otra gente de esa comunidad o incluso de otras comunidades ¿no? por ejemplo las mujeres blancas sobre mujeres negras y al final Donna Haraway como bióloga no quiere renunciar a esa idea de una posibilidad de objetividad y aboga por lo que llamo conocimiento situado que es muy parecido a lo que decíamos antes de la teoría del punto de vista y es que al final tu visión es parcial pero la objetividad tiene que ser encarnada además ella como pongo por último ahí no renuncia a la posibilidad de crear una red de conocimientos que aunque sean parciales puedan ser traducibles entre comunidades y al final digamos un conocimiento pues un poco más allá de lo local ¿no? a mí me gusta ejemplificar esto como con una fotografía ¿una fotografía es objetiva? pues sí y no no en tanto que es parcial pero esa parcialidad es precisamente lo que le da una mayor objetividad como diría Donna Haraway ¿no? le da una mayor objetividad en tanto que no pretende estar en todos sitios a la misma vez no pretende ser relativismo y tampoco pretende esa totalización del punto de vista ¿no? ¿cuál es el mínimo común denominador de todas estas teorías? porque al final como decía la propia Haraway parece que nos quedamos con un un trastorno tema de personalidad múltiple entonces Amy Allen engloba todas estas perspectivas bajo el objetivo común de entender criticar y transformar tanto individual como colectivamente las relaciones de subordinación basadas en el género y su interrelación con otros ejes yo aquí lo que me pregunto es si esto es realmente lo definitorio de una investigación feminista porque parece que entonces una investigación feminista tiene que tener un determinado objeto de estudio tiene que tener una determinada intencionalidad un determinado objetivo y aquí cabe preguntarse si hay esto también excluiría de alguna manera la posibilidad de hacer una investigación feminista en áreas como no sé la ciencia de datos a lo mejor me lo estoy un poco inventando porque no tengo ni idea pero bueno en áreas más cuantitativas en áreas que parece que no tienen nada que ver con los seres humanos en biología por ejemplo entonces no se puede aplicar una perspectiva de género en otra área significa que una investigación feminista tiene que tener como objeto como objeto de estudio o objetivo esto pues yo creo que no yo creo que no entonces yo y muchas de mis de mis compañeras y con esto creo que que también con esto nos dan mucha caña también en el en el máster al final quizás más que preguntar qué es una investigación feminista tendríamos que preguntar cómo se hace a ver en este en este sentido los puntos a los que hemos conseguido entre los que hemos conseguido un cierto consenso pues son de de tipo ético al final aquí he puesto cinco pero bueno están se relacionan entre ellos y se podrían fragmentar en mil otros y en fin no son excluyentes en un primer lugar una investigación feminista podría tener como objetivo invisibilizar o perdón visibilizar historias invisibilizadas y validar la experiencia como fuente de conocimiento válido esto es una cuestión no es prescriptivo porque cae un poco en lo que decía en las preguntas que planteaba antes no es prescriptivo pero las investigaciones feministas han solido centrarse en estas cuestiones desde los estudios de género digamos en tanto que como crítica al positivismo tratamos de validar la experiencia como una fuente de conocimiento válido se han primado mucho dentro de los estudios de género los métodos cualitativos como entrevistas la autoetnografía discusiones de grupos talleres el storytelling que creo que de hecho mañana hay un taller sobre este método ¿significa esto que que no se pueden hacer investigaciones feministas cuantitativas? pues no porque ya hemos dicho que al final los métodos dependen de qué preguntas haga de cómo los aplique en esta parte os aviso es donde quería intercalar un poco también a raíz de esto mi experiencia personal en la investigación yo para mi TFM en el Master Gema hice sobre todo entrevistas mi investigación se llamaba expresiones mediadas de malestar de malestar en el cuerpo e iba sobre selfie anoresia y bulimia ¿no? al final como chicas con un desorden de la alimentación utilizaban las selfies para narrativizarse y las posibilidades que ofrecían estos autorretratos a la hora de entenderse a sí mismas así brevemente entonces como digo yo utilicé entrevistas y también quise incidir mucho en la crítica a este método ¿por qué? porque al final estamos intentando huir de cuestiones o de esquemas que nos lleven a esencializar a los sujetos y una adopción acrítica de la entrevista puede conducir precisamente a esa romantización del sujeto del sujeto hablante ¿no? al final estos Atkinson y Gubrin creo que se llamaban no Atkinson y Silverman decían que estamos como en la sociedad de la entrevista ¿no? que es un contexto en el que además resuenan otros pares dicotómicos que ya estamos un poquito hartas de ellos como público privado falso auténtico y bueno en este sentido la adopción de una entrevista acríticamente puede llevar a que romantice al sujeto hablante en el sentido de parece que la imagen pública la que muestra de primera ¿no? es superficial es falsa como digo en esos pares dicotómicos y excluyentes y que al final mediante las tecnologías de la confesión como diría Foucault a través de la entrevista está revelando su verdadero ser interior su auténtico ser ¿no? esto nos lleva a valorar cuestiones bueno más que a valorar cuestiones digamos a considerar a los sujetos como una imagen fija cuando al final como como decía Kuni el ser humano llega a ser a través de cualquier tipo de expresión quiero decir al final los sujetos no son son en un determinado momento pero en el contexto de una entrevista las personas participantes reflexionan acerca de sus memorias les dan reevalúan esas memorias reevalúan qué peso tuvo en ellas y reevalúan no desde un punto de vista objetivo sino subjetivo qué peso está teniendo en ese momento en el que te lo están contando algo que vivieron en el pasado en este sentido digamos que tenemos que considerar a los sujetos como de carácter ficticio temporal fragmentado digamos y no podemos decir que estemos descubriendo a la persona sino más bien que la persona se está construyendo en ese momento a sí misma en ese sentido quizás la pregunta de investigación tendría que orientarse más hacia cómo dan sentido las mujeres a su experiencia en mi caso una segunda una segunda que un segundo hito de las investigaciones feministas en cuanto a cuestiones éticas es situar el conocimiento que ya lo avanzábamos antes con Donna Haraway y que es una apuesta de ciudad por la parcialidad se trata de contestar a las pretensiones universalistas descorporizadas desarraigadas deslocalizadas y además temporales de lo que ha sido el positivismo esto cuando yo me puse a investigar fue un lío o sea la teoría si la entiendes se entiende pero ¿cómo se traducía esto en la práctica? la verdad es que no sabía yo muy bien cómo aplicarlo primero porque además situar el conocimiento sí significa como reconocer tus propios lugares de enunciación desde donde hablas y ofrecerlo abiertamente para que también la gente que te vaya a leer sepa cuál es tu bagaje cuál es tu posición social y pueda a lo mejor de ahí deducir algunos secos que igual a ti se te han pasado pero esto es más complicado como digo de lo que parece porque en muchas ocasiones primero se lo he visto empleado como una como una excavación narcisista en la investigación un hablar de ti de ti de ti de ti de dónde vienes de dónde vienes de lo que has hecho de lo que has vivido y cómo eso tal y al final incluso fingir o dar la impresión de que has llegado a conocerte tanto y a comprender tanto tus propios secos y explicitar tanto la totalidad de tu inconsciente que eres plenamente eres plenamente consciente de cómo todas esas cosas se están aplicando en lo que dices y en tu texto cuando al final tú misma eres incomprensible para ti misma nunca llegamos a entendernos entonces en ese sentido Toril Moy teórica literaria feminista también avisaba de esas excavaciones narcisistas que a veces conlleva el conocimiento situado pero también lo he visto aplicado como un mero descargo de responsabilidad tipo ya sé que soy mujer blanca occidental de clase media pero y aquí viene pues algún tipo de juicio de avalado sobre personas racializadas ¿no? como si al final tu identidad fuese tan importante en cualquier sentido ¿no? entonces el conocimiento situado digamos que es un ejercicio constante de reflexibilidad reflexibilidad perdón y en este sentido otra de las dificultades que yo me encontré con mi TFE a la hora de la hora y escribir mi TFM y si hay aquí alguna estudiante de estudio de género creo que puede ser una experiencia compartida es que al final el no querer hacer esas grandes afirmaciones universales el situar nuestros conocimientos el reconocernos parciales muchas veces nos lleva a sentir unas inseguridades sobre lo que estamos diciendo y la verdad es que yo lo cuestionaba todo todo lo que decía desde esa impropia inseguridad además puedo decir que me han educado bastante en la modestia ¿no? eso ha llevado a una inseguridad y desde ahí me daba miedo hacer grandes afirmaciones entonces lo cuestionaba absolutamente todo cada línea que escribía lo cuestionaba y es algo que el tribunal de hecho en la defensa me halagó mucho y eso aquí dicho on stage pues puede quedar muy bonito pero pero la verdad es que creo y me hubiese gustado poder reafirmarme un poco más ¿no? al final tenemos que creer y defender lo que hacemos y lo que decimos nuestro trabajo por muy parcial y situado que pueda ser en relación también con lo de situar el conocimiento los estudios feministas han incidido mucho en incorporar lo auto lo propio ¿no? en situar el en considerarte también a ti como objeto de la propia investigación en tanto que ya tus propios puntos de vista también están influyendo pues hacer una especie de ejercicio autoenográfico esto además tiene la fortaleza incluirte en la investigación de digamos disolver un poco los límites entre de nuevo ese par cartesiano de objetividad y subjetividad porque te tratas como un objeto de estudio ¿no? a la vez que estás aportando tu propia subjetividad de todas maneras hay como como digo los ejercicios autoenográficos esto lo decía Ernesto de Martino decía que el viaje etnográfico o autoenográfico no se trata de abandonar la estoy leyendo ¿vale? no se trata de abandonar el mundo del que nos sentimos rechazados para volver a ganarlo mediante una regeneración mítica sino de tomar conciencia de nuestras propias limitaciones humanas en mi caso en mi caso por ejemplo esta advertencia fue muy fructífera porque como digo yo trabajé con chicas que tenían un desorden de la alimentación y elegí este objeto de estudio tuvo que haber en parte porque yo misma también pasé por uno durante la adolescencia entonces había un peligro ahí de yo querer volver a reinterpretar mi propia historia de alguna manera la que bueno más que verla con todos sus matices y todos sus claros cuelos de alguna manera que creara un sentido completo total hacia mí entonces cuando se incorpora lo auto lo propio el yo en las investigaciones hay que tener cuidado porque también puede que estamos buscando una propia reafirmación de la imagen que queremos tener de nosotras mismas y nosotras mismas no de hecho bueno creo que caí un poco en eso bueno lo dejo para el siguiente punto perdona uy perdón se me ha ido otra de las otra de las cuestiones otra de las cuestiones importantes es el tema de jerarquizar la relación ya habéis visto que con los ejemplos de esas entrevistas o esos manuales para las entrevistas que veíamos antes se sitúa siempre al investigador en un plano superior distante con una autoridad para interpretar en este sentido desde los estudios de una investigación feminista quizás más que investigar a o investigar con sobre todo cuando hablamos de trabajo con sujetos con personas más que investigar a o sobre sería investigar con de hecho hay algunas feministas que han llegado a decir que las participantes deberían ser parte activa en el propio análisis y que al final una manera de jerarquizar esta relación es hacer un esfuerzo para que la investigación sea también significativa para las personas a las que estás investigando cómo se hace esto el otro día hablaba con un compañero mío del máster Samu y quien también le ha dado muchas vueltas a esto era cernografía en el mundo rural y como comprenderéis los lenguajes que hablan las personas con las que él trabaja y él como académico son totalmente diferentes y él tenía esa ansiedad de devolver a la comunidad de cómo hacer para que también todo el proceso fuera significativo para estas mujeres rurales y me llamó la atención sobre sobre una cuestión que es verdad que es que al final parece que lo que tenemos que devolverle a la comunidad es un producto un producto un resultado capitalizable cuando a lo mejor simplemente el trato que tiene haciendo un trabajo de campo con las personas ya de por sí les está devolviendo algo en mi propia experiencia creo yo les di el TFM ellas lo leyeron pero creo que al final quizá lo que más les aportó y de hecho una de las participantes así me lo me lo reconoció fue la misma oportunidad o el mismo contexto de la entrevista la misma oportunidad de expresarse de que alguien les pregunte de que alguien fuera de su familia de la institución médica les permita hablar les pregunte entonces ese contexto de la entrevista ofrecía oportunidades de narración de reflexión de autoentendimiento también que obviamente trascendieron las propias entrevistas la propia investigación ojo no estoy diciendo que sin las entrevistas no hubiesen sido capaces de simplemente que bueno al fin y al cabo es una interacción más que abre un campo de posibilidades respecto a lo de jerarquizar la relación sujeto-objeto y ese y crear ese ambiente de confianza y casi ser amiga en mi investigación tuve como dos casos una que sí llegué a intimar bastante con ellas de hecho seguíamos teniendo contacto pude ir incluso a una a una fiesta a la que me invitaron lo cual supuso ahí un poco un dilema ético ¿no? porque no podía del todo dejar de mirar con esta perspectiva investigadora pero luego a la vez obviamente no podía utilizar nada de lo que allí pasara como material de análisis sin consentimiento de ellas ¿no? matizando porque al final lo que yo aprendí de ellas en aquella fiesta inevitablemente pudo tener inconscientemente un resultado o un efecto en como yo analizaba después de sus entrevistas ¿no? pero ese fue un caso el otro curiosamente viene un poco a contradecir esta necesidad de cercanía porque fue una chica yo normalmente siempre después de las entrevistas les preguntaba que cómo se habían sentido que les había parecido un poco ¿no? también por feedback y una de ellas lo que me dijo fue que como no me conocía de nada le daba igual contarme sus cosas al final fijaos que todo lo contrario ¿no? precisamente ese distanciamiento fue lo que permitió el acceso a esa a esa información a esa bueno a esa revelación que ella misma hacía ¿no? y por último hablaros de otra cosa también me parece importante que también está en relación con lo de incorporar los autos y el situar el conocimiento que es hacer visible el proceso de producción y a mí esto a día de hoy me crea mucha ansiedad porque contra estás en el mundo académico y parece que las buenas ideas le vienen a la gente de arriba ¿no? y a veces lees papers y dices voy a ir andando por la calle y me encontré una piedra y esto me llevó a tal reflexión y dices madre mía entonces dentro de hacer visible el proceso de producción viene un poco el humanizar la investigación como decía antes desfetichizar la figura del creador hacer visible todos esos procesos que no son capitalizables ¿no? que no son resultados que no son grandes ideas que no son ya la hipótesis reflejar también reflejar también los fallos que se ha tenido esto a lo mejor en en ciencias naturales digamos pues igual es más común ¿no? el falsear una hipótesis en ciencias sociales al final cambiar la hipótesis y ya está pero entonces al final pues eso hacer visible que ha funcionado que no cuáles fueron los dilemas en fin eso humanizar la investigación a este respecto es lo que quería hacer referencia antes y a modo de anécdota de experiencia personal el tribunal cuando cuando yo defendí mi mi TFM me criticó de alguna manera no haber incluido ni fotografía a pesar de que el estudio iba sobre selfie ni las transcripciones de las entrevistas al final como en eso sobre la premisa de que de alguna manera yo estaba imponiendo mi visión sobre la fotografía y las entrevistas al lector y que tendría que darle el material crudo para que hiciera sus propias interpretaciones a ese respecto pues dos cosas en mi investigación por ejemplo no incluí decidí no incluir las fotografías que las participantes me mostraban primero porque acordé con ella que eso iba a ser así y no quería presionarla después por algún cambio de opinión y luego también porque estábamos hablando de trastornos de la alimentación estábamos hablando de complejos con el cuerpo o malestares en el cuerpo como yo los llamaba no eran fotografías reivindicativas en cuyo caso hubiese sido igual menos problemático publicarlas incluso pedírselas era una cuestión de identidades vulnerables y como ya digo no quise ni siquiera preguntarle si las podía incluir a pesar de que eso me comió unos cuantos reinglones de descripciones detalladas sobre el contenido de las fotos y respecto al tema de las transcripciones es algo que todavía a día de hoy me deja un poco atónita porque bueno fue una sugerencia hecha con todo el cariño del mundo no se me estaba acusando de nada pero en primer lugar coño lo que he dicho antes lo que he dicho antes hay que defender lo que hacemos mi investigación se trataba de dar una interpretación al final no de simplemente recoger recoger la información y dársela al lector ¿no? en segundo lugar porque en mis transcripciones había cosas que consideré ético dejar fuera me podéis decir bueno pero es que entonces podrías quitarlas e incluirlas como anexo y quitando esas partes más problemáticas ya bueno pero es que entonces estamos en un callejón sin salida porque entonces lo que se me va a criticar de nuevo es que estoy imponiendo una censura ¿no? o una una propia visión uy solo una idea había subestimado mi palique pero bueno termino termino casi ya lo he dicho que podría que se me se me volvería a acusar de lo mismo ¿no? de que he censurado una parte y por tanto eso ya es imponer una visión pero luego además también lo que me sorprende de estas sugerencias es que se se parte de una de una concepción o de una pretensión de inocencia ¿no? o sea al final parece que yo tenía que autoesculparme mediante ofrecer esas esas transcripciones de lo que es mi propia visión y mi visión no es inocente y no es posible hacer una investigación inocente no es posible interpretar de manera inocente pero es que tampoco es a lo mejor no es ni siquiera deseable ¿no? y bueno por terminar con algunos consejos prácticos también así breves sobre la investigación feminista yo a mis participantes les permití elegir el lugar de la entrevista según ellas quisieran a mí me daba fatiga decirle pues voy a tu casa también creía que a lo mejor se sentían un poco fuera de lugar si yo la invitaba a la mía normalmente la hicimos en cafetería que también podría haber sido problemático ¿no? a la hora de hablar de temas delicados una fue en un parque y obviamente como se tiene que proteger anonimato ellas mismas eligieron su su seudónimo porque ¿quién soy yo? para nombrarla así además flexibilizar el trabajo de campo que las relaciones con ellas lleguen bueno que no se terminen desde ese marco extractivista ¿no? en lo que es la investigación y luego si te he visto no me acuerdo de hecho como digo seguimos manteniendo el contacto y en una ocasión una de ellas me mandó otro autorretrato que se había hecho posterior dijo que lo quería compartir conmigo ese autorretrato es uno de los pilares más fuertes de la parte de análisis porque le pedí permiso para para incluirlo como material de análisis y accedió prestar también atención a los silencios y a la ausencia por esto de no romantizar al sujeto hablante ver qué se dice pero también qué no se dice qué temas salen pero también qué temas no salen en este sentido muchas veces sirve un poco las mediaciones tecnológicas esto además es algo que una de mis directoras bueno mi directora por Granada fue Adelina pero también tenía a Elena Casado de la Universidad Complutense y ella desde su experiencia decía bueno cómo a lo mejor si tú coges a una pareja heterosexual digamos de ideología de izquierda y le preguntas si hay alguna cuestión machista en su relación te van a decir que no porque también es la imagen que ellos quieren proyectar pero a lo mejor si le preguntas quién habla más por teléfono móvil empieza a ver que dice pues él habla mucho pero es que él habla para temas importantes es que ella está todo el día con el móvil cotillando con la amiga y entonces ahí es cuando salen estas cosas en ese sentido por ejemplo la grabadora en una entrevista pues causa un poquillo de estupor cuando menos sin embargo grabas con el móvil que lo tienes siempre encima de la mesa normaliza bastante y por último esto lo aprendí el primer día que estuve en el máster Gema citar las fuentes con nombre y apellido en el máster que bueno no sé cuánto así como este hay pero en el máster citamos con los nombres de pilas porque así visibilizamos también quiénes de esos apellidos son mujeres y bueno decir que también que soy consciente de que muchas revistas no se no se permite tienen sus propias normas de publicación y en esos casos para mí la estrategia por ejemplo sería en el texto cuando menciones por primera vez o no todo mencionarlo con nombre y apellido ya a partir de ahí si quieres utiliza solo el apellido pero de alguna manera visibilizar el trabajo que han hecho las mujeres mediante esta estrategia y bueno eso es espero que que os haya servido de algo este es mi correo mariasf arroba go.ugr.es y ya está muchas gracias María no sé si las asistentes tienen alguna alguna pregunta hay asistentes todavía si van a tener todavía 101 si entonces está aguantado aguantado bien la verdad que ha estado muy muy interesante alguna preguntilla por ahí bueno pues si me pregunta María yo te quería gracias que hayas participado que haya participado en este nos haya dado una perspectiva totalmente diferente de la investigación y yo creo que un poco lo que están sirviendo estos cursos también es para visibilizar un poco han visto que estáis un poco más ocultos verdad que la investigación cuantitativa la estadística la ciencia abarca un ámbito bastante grande y muchas veces se apuntan a las ciencias sociales y muchas veces las ciencias sociales también se apuntan aparte de las ciencias sociales como pasa a nosotros es importante además que la gente que no está más tan familiarizada con todas las tiras feministas y con las metodologías un poco nos ayudaría a conocerla sobre todo en esta parte del estado de desinformación que nos encontramos sobre el feminismo para la gente que no que nos que no que nos que no siempre está bien que que tengamos este tipo de de introducciones pues nada María muchísimas gracias y terminamos que la próxima vez si quieres participar para tener aquí la puerta abierta ¿vale? muchas gracias Dani, gracias a todos y a toda la fuerza venga, un abrazo a todos y muy fuerte a todos hasta luego